¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Dios mío. ¿Qué ha sido eso? Dios mío, que te insinu... Madre de mi vida. Madre de mi vida. Pero me ha anexado. Hostia, pobrecito. Pobrecito. Es un perrito. Yo ahí no bajo. Yo ahí no bajo. Lo siento mucho. Hostia, muerto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga. No, no, no. Hola, amigo. Hostia, que vienen los dos por mí. Perfecto. Ojo, que hace branching. Mucho, tío. Esto que... Tengo miedo. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué te suena? Esto aquí, mi niño. Corre, corre. Hostia, puta. Vamos a otro mapa. Vamos a que ir. Vamos a que ir. Vamos a que ir. Es que creo que alguien se tiene que sacrificar para que se active, tío. Aquí está rota. Está como encerrada, ¿no? Hostia. Hostia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Corre. Hostia. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Es que tienes el bicho justo debajo. Contrasenia. Sí, hay algo rojo allí. Me cago en Dios. Hola. ¡No! No, no. ¡Dios! Hostia, socorro. Lo tiene en el culo. Lo tiene en el culo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Dumper, tengo miedo! ¡Quita! ¡Quita! Se ha caído, se ha caído. No, Dumper, dumper, tonto. ¡Dumper, tonto! ¡Dumper, tonto! ¡Dumper, tonto! No, déjame Déjame en paz ya Déjame en paz ya Déjame en paz ya Déjame en paz Déjame en paz ya No me déjame No me déjame Es mi tiempo Dios mío ¡Puedo ver!